Música Hace un tiempo a esta parte hemos presentado informes ante la sede administrativa para que se nos solicite información, nos brinde información pública a través del decreto de acceso a la información pública donde les requeríamos información sobre la ejecución presupuestaria del año del ejercicio 2014. Bueno, la municipalidad como es de estilo no brinda esa información tuvimos que recurrir a la Defensoría del Pueblo y luego de seis meses brinda una información totalmente sesgada, incompleta carente de todo sustento. Siguen las inconsistencias y para el ejercicio 2015 hemos también pedido información de la ejecución presupuestaria y nunca se nos brindó la información. Eso lo pedimos en septiembre del 2016. Al no tener la información que tiene que brindar el Departamento Ejecutivo Municipal por su propio decreto, digamos, su propio decreto de acceso a la información pública hemos tenido que recurrir a la justicia en un proceso que se llama Amparo por Mora donde el juez ha admitido la acción de Amparo por Mora y en este momento le han corrido a traslado a la municipalidad para que conteste. En este caso particular no es que buscamos ampliar la profundidad de la información sino que exigimos lo que es un derecho para todos los ciudadanos de la Cañada de Gómez. Actualmente la municipalidad incumple regularmente con un decreto de su propia autoría que hace referencia a la regulación del acceso a la información pública que en muchos casos, si bien es un tema que los vecinos tomen como propio nosotros como agrupación política y también como depositarios de muchos reclamos de vecinos que ven la falta de transparencia en algunos casos con los cuales se maneja el municipio tomamos ese reclamo y lo que procuramos hacer es que no quede únicamente en una mera presentación mediática muy puntual y muy coyuntural por el contrario, esto es un tema que venimos siguiendo hace varios años y en el cual hemos interpuesto acciones legales que superan las acciones administrativas para mostrar también cuál es nuestro compromiso que escapa a una coyuntura, a una amena voluntad electoralista por así decirlo sino que por el contrario, estamos interesados en que se conozcan los números de Cañada de Gómez para que todos los vecinos y las agrupaciones políticas podamos entender cómo se asignan los recursos para luego discutir cómo es la mejor manera de administrar la cosa pública en Cañada La verdad que uno no sabe por dónde comenzar porque son tal la cantidad de errores, inconsistencia, falta de conciliación, faltantes que podríamos sintetizarlo en el tema del manejo de las rentas especiales saben que el tema de las rentas especiales son todos los fondos que se han recibido por parte de la municipalidad, del gobierno nacional o provincial y que luego deben ser ejecutados para el mismo destino para los cuales fueron enviados el saldo no invertido tiene que estar en cuentas bancarias eso no ocurre, eso no ocurre, históricamente hay diferencias enormes ha habido presentaciones en el consejo municipal la municipalidad no ha respondido sobre el uso de las cuentas especiales no ha respondido al pedido de informe elevado dos veces por Roque y por Hernán no se publican los balances de caja mensuales que dice la ley que deben publicarse no se presenta, como decíamos recién, la ejecución presupuestaria de 2016 y como fruticia del postre se impone como metodología de registración de las operaciones en la municipalidad la partida simple hace aproximadamente 500 años que se impuso la partida doble cosa que el debe y al haber y el saldo que cualquiera que haya pasado por algún año en algún comercial lo debe conocer esto es un retroceso de siglos que hace la municipalidad registrando la partida simple que tiene un par de connotaciones implícitamente conlleva la falta de control y la posibilidad de manipulación de los números es la libertad de Manolito la partida simple doctor, usted habla de manipulación en este caso la vez que hablamos anteriormente usted hablaba de la prodigidad técnica no abonando ningún tipo de desconfianza puntual ustedes a esta altura hacen algún planteo también relacionado con la cuestión de lo que puede ser corrupción o no nosotros no podemos asegurar lo que ocurre si decimos que la municipalidad responda a los pedidos de informe la transparencia no se declama, se practica nadie puede ser transparente 20 veces al día y por eso va a ser transparente la transparencia hay que ejecutarla, hay que practicarla no ocurre con la municipalidad no ocurre con la municipalidad